Lloras Porque sabes que en el mundo ya no tienes quien se apiade de tus penas Pobrecito este ser desdiciado de ti Si yo pudiera calvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Lloras Porque sabes que en el mundo ya no tienes quien se apiade de tus penas Pobrecito este ser desdiciado de ti Si yo pudiera calvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Tanto 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 Yo no quiero que tu sufras tanto Si yo pudiera calvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Tanto 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 Yo no quiero que tu llores tanto 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 Ay papacito de mi vida Tanto 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 Que yo no quiero que tu sufras tanto 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 Ay, pero tanto, te quiero tanto Tanto, tanto, tanto Ay, yo no quiero que tú llores tanto Si yo pudiera faltarte La vida entera daría Por darte más alegría Para no verte cumplir Ay, tanto Tanto, tanto, tanto Ay, no, no, no llores tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero, no quiero que sufra tanto Tanto, tanto, tanto Ay, por no verte, no tuve de llorar Tanto, tanto, tanto Ay, papá rico, pero tanto Tanto, tanto, tanto Yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Pero que tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Gracias.